Buenas tardes, acá estamos de nuevo con ustedes, mandándoles esta vez como dejé esta otra semilla de la araucaria, la segunda que tenía. Quiero mostrarles cómo brotó, para que vean todas las semillas, acá mismo como que tomó humedad, ahí está la raíz. Les quiero mostrar cómo brotan solitas, si ustedes las dejan un tiempo, ¿ven? Ahí, esta también se alargó su raíz, ¿vieron? Esta y esta. Luego les voy a mostrar cómo plantarlas, de qué manera las ubicamos para que, para plantarlas, para que puedan, estas ya están brotadas, o sea, esto, ustedes ven acá, es la raíz. Es el inicio de la planta, viva, todas estas que están acá, ya las tengo, o sea, que esto en una semana, o prácticamente en una semana, o diez días, ya va a tener los brotes afuera, con humedad y calor. Esta vez, así que espero que les guste, se animan a dejarla, tienen que tener en un lugar nomás cerrado. Y, y, dejarlas bien cerradita, y controlándola, que sola se abre, en cuanto se van abriendo, ya ustedes van a ver, para abrirla, y se van a encontrar con esto. Y si no, directamente los tienen que plantar, así como les muestro acá, que no están con brote, entonces lo tienen que plantar. Pero ya lo vamos a mostrar en el próximo video. Nosotros dividimos la que están brotadas, con la que no están, porque esta todavía hay que poner en remojo para que salga el brote. Para que salga la raíz, sí, que salga el brote. Bueno, espero que ya le vamos a ir mostrando, ¿vieron? Acá hay otra, mirad que apuntito está saliendo ahí, color blanco, que es la raíz, el inicio de la vida de estas semillas. Y, y, próximamente, una plantita de ahora buscarla. Bueno, gente, espero que les guste esto. Luego ya les vamos a estar mostrando cómo plantarlas en un lindo abono. Y, luego cuando ya brotas, ahí está la planta. Que tengan una, una buena tarde. Hasta luego. Like para la tercera parte.